El 2 de septiembre en la ciudad Sunrise de la Florida, la selección de fútbol de Colombia realizó su segundo entrenamiento en la cancha del Holiday Inn Hotel. Los jugadores de la selección hicieron varios ejercicios promoviendo la agilidad y la velocidad para estar bien preparados para el partido amistoso el 5 de septiembre contra la selección de Brasil. Nuestro periodista Charles Bermúdez tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los integrantes de la selección de Colombia. Es importante para ustedes la que era el profesor Peckerman, ¿por qué le ha dado Peckerman en este grupo? Porque se le dio otra cara a quien lo tomó Peckerman. No, la verdad para nosotros es motivo de orgullo, de que se queda con nosotros, de tratar de buscar sueños, buscar mentas. Ah, es vital que el profesor Peckerman se quede en este profesor de selección hasta el 2018. Sí, vital, porque ya conoce todo esto, ya sabe cómo también jugamos, cómo actuamos. Y bueno, yo pienso que ha sido grande que él esté acá y que siga también. Sí, yo pienso que hay que salir a ganar y tomar esto como algo que va a ser grande, algo nuevo y para empezar ganando en este nuevo proceso. Él es un gran jugador, espero que pueda dar muchas alegrías y pueda hacer goles como siempre ha hecho. Profesor Mestre, no pienso que fue muy difícil la negociación para que se renovaran con la selección colombiana hasta el 2018. La 5 en la que ponen a todo. No, no estuve al tanto de la negociación. No, el nieto sea la presidenta. No, no creo que haya sido. El objetivo siempre fue, José tuvo infinidad de ofertas y desde lo económico no fue la decisión, así que quiero expresar. Sin ninguna duda, el cambio de la selección fue consolidar este proceso y apostar a un desafío deportivo y profesional. La selección colombiana seguirá entrenando duro en estos próximos días, con la ilusión de que al llegar el día viernes puedan derrotar a la selección brasileña. Soy Carol Bermúdez, de la Banda Deportiva. Gracias por ver el video.